Bueno, ya se viene una nueva edición del Maratón Tres Ciudades, me imagino con los últimos preparativos. Estamos muy contentos, con mucha emoción también porque no quedan nada más que seis días para el domingo a las 8 de la mañana estar largando desde Gaiman. Reiterar que hay un dispositivo de seguridad que va a estar trabajando la policía del Chubut, gendarmería, el personal de tránsito, guardias urbanas, también defensa civil, que se prohíbe el acompañamiento de aquellos que no son habituales seguidores del atletismo. Sí, cada atleta va a tener un auto de auxilio que va a estar identificado. Muy bien las inscripciones, ya tenemos hoy más de 150 corredores que se han inscrito, todos a través de la vida online, o sea, a través de las redes sociales. Y esto es muy importante, también resaltar que el día es viernes y sábado estaremos de corrido entregando lo que es el kit para el corredor, que corresponde, bueno, a la remera, al número y todo lo relacionado que el atleta está acostumbrado a hacer los dos días previos a la carrera, diciendo que el día sábado a la mañana se cierran las inscripciones por cuestión del seguro. Así que no, bien conforme con el trabajo de las direcciones de deporte, que se han puesto a trabajar en conjunto, a la par, en todo lo que se refiere al dispositivo de seguridad, a puestos de hidratación y toda la gente que va a colaborar, como así también la colaboración de cada intendente que, de alguna u otra manera, con más, con menos, pero, bueno, haciendo el esfuerzo, redoblando, en una época difícil, ¿no? Porque si bien el compromiso público estaba desde los tres municipios, cuesta la hora de, bueno, de tener que poner el dinero que estaban comprometidos, pero está saliendo. Sí debo agradecer a Lotería del Chubut, que sin duda también nos está respaldando en cuanto a la organización, como así también a Chubut Deporte. Es la más importante porque es la vigésima primera edición, el maratón estaría cumpliendo su mayoría de edad, son 21 años que ha perdurado en el tiempo, una maratón que viene a ser la más austral de la República Argentina, quizás del planeta, y, bueno, ojalá que este año podamos contar con el mayor apoyo de los atletas de la provincia, que, como te digo, van a caer todos al fin de semana a inscribirse, y creemos que vamos a estar superando los 250 o por ahí llegar a los 300 corredores, que sería un muy buen número.